No te estreses y te aburras en casa, aprovecha tu tiempo libre para aprender algo nuevo. Si tienes de 6 a 10 y de 11 a 14 años de edad, reúnete con tus amigos y amigas. Participa en los cursos de Verano Virtual 2021, que organiza el Centro de Integración Juvenil Cancún, del 12 al 23 de julio. Aprenderás técnicas de respiración. Gipnastia cerebral. Hábitos y valores. Para los jóvenes de 16 a 20 años, está el curso de Grafología Básica. Te va a interesar qué dice tu letra de ti. Entra a la página DCIJ Cancún y checa las bases, horarios, fechas e inscríbete en la liga que aparece ahí. Quédate en casa, pásala bien y disfruta de estos cursos gratuitos. Amigos, ¿qué esperan? ¡Vamos a inscribirnos! ¡Sí, vamos a participar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina